Ok, estamos en el estadio Manuel Rivera Sánchez en Chilbote, en la Copa Movistar. Universitario está de gran acto con la camiseta alternativa, pero con el equipo titular y me parece que ya encontró el equipo comiso. Sí, ya lo encontró, ya la última fecha de la primera rueda. El primer intento para el universitario llega de una pelota larga, porque en esa cancha es difícil jugar. Y el disparo fue de Rui Díaz, no buena respuesta del portero Fischer Guevara. Antonio González, Miguel Ángel Torres, Raúl Ruiz Díaz, bien el partero Fischer Guevara. Ah no, una jugada rápida. ¿Cuántos años tiene Fischer Guevara? 34, 35. Yo lo cuido que Fischer Guevara tuviese 10 centímetros más, estaría en la selección. Yo creo que tiene mejor técnica que los arqueros de la selección. Todos, estoy seguro de eso. Pero te ha subido de peso, ¿no? Ah, sí, siempre. Creo que técnicamente es... Ahí sacó una buena pelota en el tiro libre, ¿no? El viento a favor del universitario en el primer tiempo. Observen esta acción de Carlos Olascoaga. Va a aparecer Alexis Sainz, Alexis Gómez, y mira la pelota en el travesaño. Ahí estaba la mano el Fischer, ¿no? Sí, es cierto. Pero, digamos que los intentos universitarios eran los que quemaban la atención de la primera parte del partido. Respondí a Gálvez, creo que mejor en el comienzo de la U. Sí. Partió muy peleado, ¿no? Hasta que pasa esto. Esto es penal. Chan dice nada, pero mira. No, 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 no. El brazo extendido de González. Para mí es penal. Esto es penal. Sí, para mí es penal. Esto es penal. Solano contrariado. Universitario mandaba en la mitad de la cancha. Un poco en lo que busca siempre comiso, recuperar rápido la pelota. Mucho agradecido. Y a partir de ahí, tener la posición de la misma. Una falta dura. Salcedo llega tarde. Amarilla para Ricardo Falcedo. Creo que acá se la muestran bien. Luego, una acción muy dura de Cristófer González. Amarilla también. El partido tenía mucho de pierna fuerte, mucho de corte de juego. Sí, no, el primer tiempo a mí no me gustó. Sí, no, no se dejó. Pero mandó universitario, ¿no? La idea es clara del técnico. Se impuso más la marca que el juego. Ninguno de los dos tuvo la capacidad para jugar. Aunque hubo ocasiones iguales. No, hay una polémica, ¿no? Esto, lo empuja o no, acá. A loco, a liberta. No, no es clara. Pero parece que el jugador sí se va hacia adelante. En esa no... Tenía para tomar la pelota y reclama. Reclama a Solano el empujón. Es una de las polémicas. El intento a través de la pelota detenida. Hay una clarita. Y el arquero le reclama, ¿no? Se quedaron molestos con Chan porque no les dio el penal. Claro. El penal... Y le muestra la maría. Y yo creo que Chan en el penal está mal ubicado. Porque está metido cerca de la bomba. Tiene que estar un poco más abierto para poder... Miren esta, Eric. La de Aliberti creo que fue la más clara para Galvez en el primer partido. Tuvo una más. De milagro no llega el gol activo. Tuvo una más, Galvez. Que cuando pudo salir de la presión de universitario se acomodó y tuvo alguna chance. Acá parecía que se había desgarrado Bómez. No, no, no. Mira cómo pisa acá. Ah, también es otro... No es vince, ¿no? Pero siguió, ¿ah? Sí, siguió. Siguió. Y va a llegar esa jugada que de alguna manera parece increíble, ¿no? Esta. Esta es buena. Esta. Esta. A Ponte va a aparecer por izquierda. Le pega de zurda, tapa a Carvalho y ahí llega a Liberti para sacarla, ¿no? O sea, pero el que toca es a Ponte, pero el que llega es Gerson Másquez, ¿no? Otra vez tejada por la derecha. Anda bien tejada, ¿no? Llegando peligro. Y otra vez a Liberti. Bien, ¿no? Lo encuentra. Lezazo y Carvalho para conjurar. Lo encuentra en su contra. Yo creo que fue en Cine. O sea, termina el primer tiempo dominado por Galvez. Es en la segunda fracción. Y creo que en el segundo Galvez comienza a mandar también, ¿no? A través de a Liberti, el más peligroso arriba en el cuadro de Chimbotano. Bueno, claro está. Que tiene esta. Y viene el portero. Pero... Primera, dicen. Con cancha sintética, con esos botes que ven, es difícil darle de primera. ¿Cuántas jugadas se ha contabilizado entre ayer y hoy? Porque la cancha... Mira lo que dice Solano, ¿no? Señala la cancha. ¿Cómo se distorsiona el juego en estas canchas? Se hace mucho más rápido, ¿no? Con Cristal también ayer y ayer. Pero no puede controlar. Es porque quiere definir. Esperando un bote no lo puede hacer. Tiene que esperanzarse a la suerte. Que vivían acá a Fischer-Evara. Muy bien. Con la escuada, una puerta que le hacía daño al fondo de la gente de Galvez. La clara para universitario, entonces, arrancando el segundo tiempo. Y se venía un cambio ya en la U. ¿Otra más? Atención. Guastavino. Guastavino que ya se adueñó ese desganche. No tuvo mucha participación. No, no tuvo mucha influencia en el juego de la U. Ahora se reclama a Ruidias con Torres. Porque la pelota parece que le llegaba mejor a Torres que a Ruidias. Y a los 69 minutos... Recupera una pelota a González. Va a llegar el 1-0 para universitario. Buena jugada a Olascoaga. Y ahí está Carlos Olascoaga. Marcando su tercer gol. Un jugador muy resistido por el hinchado. Me quiero quedar más que con el gol. Que obviamente hay un mérito de Guastavino. Pero fundamentalmente Olascoaga. Pero hay un defensor que traba. No, no, no. Ahí no está el error Gonzalo. El error es que la pelota se la entrega a Mezarina. Y Mezarina la pierde en el medio. No, pero ahí. Sí, González recupera una pelota en el medio. No pensé que iba a trabar así. Gonzalo. Creo que fue Ramos. González recupera una pelota en el medio. Cristófero González. Y esto marca claramente lo que a Universitán le sirve. Hoy. Es un equipo que presiona bien. Que recupera pelotas en zonas complicadas del rival. Así llega el primer gol. Recuperando una pelota en salida de Galvez. Sale a buscar más Galvez el partido. Se viene Ángel Romero a la cancha. Reemplazando a Miguel Ángel Torno. Todos sabemos que si un equipo en salida pierde un balón, queda expuesto. Sí, pero al final puede el defensor ir a reventar la pelota y la deja al servicio. Bueno, yo encuentro un mérito en la recuperación del balón de la U. Y ojo, que no es el único gol que va a tener después. Amarilla para Aliberty. Aliberty contra González. Y va a entrar Calum, la rosa, en lugar de Antonio González. Porque Guarderas todavía está haciendo un trabajo especial. Desde el 2018 dice que va a estar bien. A ver, Luis Díaz, González, otra vez González. No, lo de Guarderas es increíble. Sí, yo lo llevaría al banco a Guarderas. A mí me parece que hay otro asunto que hace que no juegue. Me da la sensación. Aliberty, está bien fuera de juego, pero igual ejecuta. Por arriba. Solano ya renegaba en el banco de suplentes porque creo que Galvez no merecía estar abajo del marcador. Había sido un partido parejo, creo que Galvez había hecho un poquito más que la U. Ahí está, sale Antonio González y entra Juan Carlos Larroza. A cuidar un 1-0, pero Cristiano Ronaldo. Mezarina. Otra vez en ese arco que bien le lleva. Otra vez contra la U. Y otra vez un arquero universitario que se come la mano. Se lo come. En la temporada pasada le sucedió casi la temporada. Claro, claro. Bueno, Mezarina juega muy bien con el temor de los arqueros. Tiene tan buena pegada. No, no, qué temor. Los arqueros quieren robarle a Mezarina y Mezarina va. Y es que se lo sumió Carvalho. No, entró por el medio la pelota. Pero parte, si fuese un lanzador cualquiera, creo que Carvalho no roba como Robo y Díaz. Que si fuera Cristiano Ronaldo. Mezarina le pega muy bien, González. Y atención con esto. Ah, esta es la jugada de Dolorosa. Se luxa, me parece. Sí, se luxa de Dolorosa. Y termina prácticamente. El partido estaba para el 1-1. El 1-1 era el resultado que me parece graficaba lo que se vio en la cancha. Y lo puso el hombro. Mira la cara de Dolor. Tremendo. Muy bien. Hay una imagen. Hay varios partidos llorando. Sí. Pobre Salcedo. Bueno, y atención. Galvez no se conformó con el 1-1. Aquí intenta otra vez Ruiz Díaz. No, el partido parecía sellado para mí al final. Pero no. Y mira esto. Minuto no. Acuerdo lo que te dije, la presión. A ver. Es lo que hace un capitán. Ruiz hacia Salinas. Salinas no controla bien. La cancha es un desastre. Horroroso también Salinas. Y va a presionar la uva. Y va a presionar. A ver. No es que se mete atrás. La recuperó Guastavino. Pasa Ramos. Vamos Salinas. Revienta. Quiere Salinas. El balón le queda a Guastavino y vuelve. Mi barcita. Bien Guastavino. Funciona otra vez. Funciona la presión. En el minuto 90. Recupera una pelota en salida otra vez. Así como el primer gol. Varios errores. Ruiz también. Hay error de Galvez. Pero hay un mérito del trabajo de este equipo. De la presión. De la recuperación. El error. Exactamente. El error no forzado. Exactamente. Después. La pelota le pudo haber quedado lejos a Guastavino. También no pudo haber sido gol. Pero bueno. Sí. Pero atrás flojo el Galvez. Y marcó su primer gol Guastavino. Que hace rato se lo merecía. O se lo debía el mismo. Esos son goles ni los sucios. ¿No es cierto? A partir de la presión. De la presión. Mira dónde la pierde Galvez. Es un poco la marca registrada de promiso. Una vez que la tienes. Ya es otra faceta el juego. Pero la primera faceta me parece que la una. El primer destaco es que Universitario pudo haber tirado metros atrás el equipo. Ya con La Rosa y con Romero. No pudo haberse tirado metros atrás. Y no lo hizo. Esto es penal. Ay. Ay. Penal. No me queda claro. A mí sí me parece penal. Mira la rodilla. Mira la rodilla de Guastavino. La rodilla derecha. ¡Pum! Sí. ¡Penal! Penalazo. Y de esa acción. Ay. Ay. Es penal. Es penal. Mira la rodilla. Pobre Galvez. No le dieron los penales. Uy. Uy. Y ahí en esa jugada viene el tercer gol. Uy. Chabal. Y Solano no lo puede creer. No lo puede creer. Viene. Ahora Chávez no la bota. Chávez. La rescata. ¿No? O sea tuvo paciencia. Después la lanza medio sucia. Y atención. ¿Por qué? Distraída la gente de Galvez reclamando. No está jugando a eso. Y aparece Raúl Ruiz Díaz. Para conseguir el 3 a 1. Universitario lograba 3 puntos de oro. Más allá del gol de Ruiz Díaz y la desesperación de Galvez. Universitario, minuto, final del partido. Yendo a la transición de defensa-ataque. Con mucha gente otra vez. Como en el segundo gol fue presionar con mucha gente arriba. En el tercer gol también sale con mucha gente. Lo ponían a Uribe, a J.R. Carrasco. Comiso ya estaba afuera. Dos triunfos. Estaba a dos puntos de líder. Y hoy día nadie cuestiona Comiso. A mí me da la impresión. Eso es hablar con el resultado. El ejemplo de Comiso lo va a tomar la administradora de Alianza. Ahora, la gente se molesta con Chávez. Y la verdad es que Chávez se comió dos penales. El penal de Antonio González y el penal de Guastavilla. Sí, eso sí. Sí, completamente flarece de la ilusión. La bronca de la gente. Algo, ¿no? Ahora, hizo problemas también, hizo problemas también, Chávez, el comienzo del partido, por las camaritas que habían puesto dentro de los arcos. Sí, pero eso no corresponde al partido. Sí, tú no hay que ser tan estrés, yo sé, yo sé. Eso no corresponde al arbitraje. Lo que corresponde al juego es... Demoló el partido como 15 minutos. Del minuto 1 al 90. Lo otro es anecdótico. Eso es lo que importa. No, yo creo que hubo una jugada ahí dudosa de penal, que creo que lo toco. Soy sincero, la verdad, creo que lo toco. Pero bueno, el juez no lo vio, así que... Que después justo viene el contragolpe nuestro y el gol nuestro, así que contento por eso. Es un buen triunfo de visita, que nos ayuda anímicamente, nos da confianza. Y bueno, se lo dedicamos a todas las madres. A mi madre también, que está en Estados Unidos, se lo dedico. No sé, la verdad que uno... Yo adentro de la cancha no vi. Pero bueno, son opiniones de cada uno. Obviamente que uno cuando pierde, por ahí tiene una opinión, cuando gana otra. Fruto del desgaste que hicimos, no se puede hacer buen fútbol. La verdad es una vergüenza la cancha. Ustedes la han visto. Impresentable. Cualquier jugador se puede estimar y no jugar de por vida. Lamentablemente, las autoridades no cambian. Lamentablemente, gente que no sabe del deporte, maneja el deporte. Y en estas instalaciones no se puede jugar a fútbol, lamentablemente. Cuando lo deciden, pero no lo deciden. Cambien esta cancha. O si van a tener una cancha sintética, al menos que sea de la mejor. No como esto. Es cualquier cosa. La verdad, yo juego fútbol de niño desde los 8 años. Y nunca juego una cancha tan mala como esta. Decepcionado un poco, ¿no? Por lo de hoy, el resultado quizás suena abultado. Pero yo creo que el equipo trabajó bien. Lastimosamente, nos vuelve a perjudicar una vez más el arbitraje, ¿no? Yo no quiero, no me gusta tocar este tema. Pero ya demasiado, demasiado obvio cuando hay mucha irresponsabilidad. Hoy cambió el resultado. Yo no sé, parece mentira. Duele por lo mismo de que uno trabaja bien toda la semana. Planifica para poder llegar a tratar de sacar un buen resultado frente a un equipo que creo y espero que no necesite ayuda para tratar de salir campeón este año. Porque elementos tiene y da vergüenza, da pena de cómo se pueden manejar estos señores. Mucha irresponsabilidad. Ojalá que nuestros dirigentes puedan, pues, a este señor en este tipo de partidos, poderlo tratar de obligar a la CONAR, al señor Hidalgo, en este caso, mandar árbitros con mucha más responsabilidad. Y más experiencia, porque lo de hoy es muy lamentable. Los Leisman que estuvimos sobre el lado también, muy lamentable, muy pobres.